Pues sí, el principal sitio donde se producen residuos, por la afluencia de gente, la mayor cantidad de ellos, especialmente de vidrio, evidentemente Sierra Nevada. Y iniciativas de este tipo son las que tenemos que promover desde las administraciones, desde la diputación, el propio ayuntamiento, la colaboración con los negocios que en último término son los que realmente pueden llevar a cabo estas acciones. Y nosotros, bueno, promocionar y motivar, incentivar, en este caso mediante algún premio, esta especie de concurso que se hace, para intentar que la recogida de vidrio cada vez vaya aumentando. En Sierra Nevada nos consta que el sector empresarial está muy concienciado, estamos en vano dentro del Parque Nacional. Y bueno, sabemos de su colaboración. Esta iniciativa lo que viene es precisamente a facilitarles a ellos ese trabajo con este sistema nuevo, para que puedan usar unos contenedores más cómodos, más fáciles de hacer. Y bueno, pues seguir trabajando en la línea de mantener la imagen de Sierra Nevada, de hacerlo lo mejor posible, y de agradecer, por supuesto, a los empresarios y a la diputación, a Ecovidrio, todas las iniciativas que en este sentido pongan en marcha, puesto que será, redundará en una mejor imagen de Sierra Nevada, de nuestro pueblo y de los turistas que vienen, pues que cada vez les guste más venir. Muy bien. Muchas gracias.